sea usted bienvenido a un nuevo vídeo de valor lords qué te parece está se puede esta pedazo de casa de nivel 2 mira esto tío cómo puede estar tan guapo esto y aquí estás vendiendo maderita momento no puedo saltar y pisa las lechugas me vendéis maderita me vendéis aquí tal aquí vendéis pieles me gusta y qué tal cómo estás bienvenido a mi canal y a un nuevo vídeo vamos a por el segundo episodio de manor lords que tenemos que hacer hoy que tenemos que hacer hoy pues mira recapitulando tenemos aquí cuatro o cinco casitas que son justo las necesarias que tenemos para albergar a los a las cinco familias que tenemos actualmente en nuestra nuestra en nuestro gran imperio porque esto va a ser un imperio tenemos ya la iglesia que os recuerdo que lo que hace entre otras cosas es ir subiendo esta aprobación vale que ya tenemos positiva y subiendo y lo que hace la aprobación es que venga más gente a vivir a nuestro maravilloso imperio de la felicidad entonces vale por ahí una parte aquí tenemos un almacén vale por ahora nada un granero que tenemos aquí de gratis yo simplemente lo he reconstruido aquí tendremos también un molino más o menos de gratis no porque creo que cuando le ha dado a construir me pedía los materiales para reconstruirlo no sé si valdrá igual reconstruirlo y construirlo de cero no lo sé luego aquí tenemos la cabaña del leñador nuestro aserradero el campamento madrero el almacén de vallas y el campamento de caza las vallas las tenemos por aquí súper lejos que ahora en invierno pues no hay vallas el de caza en invierno también está la cosa bastante jodida y luego tenemos por aquí arcilla hierro y piedra vale hasta ahí la recapitulación no carga no carga carga por dios qué tenemos que hacer hoy vale importante yo creo que lo primero que tendría que hacer es crear unas cuantas casas más porque esto está en positivo y si alguien decide venir a nuestro imperio y si alguien decide venir a nuestro imperio necesita una casa si no hay casa no va a venir nadie entonces creo que tenemos madera de sobra para atraer a gente a nuestra ciudad ahora vamos a gestionar ya la madera la madera no tenemos a nadie no tenemos a nadie tampoco haciendo tablones que es aquí entonces tenemos a la gente donde tenemos a la gente tenemos dos en la caza uno en la iglesia y esto ah que puedes cambiar el sonido de y manda un trofeo cambiaste el sonido de la campana estupendo vale teníamos a una familia dos en el campamento de caza ninguna aquí obviamente el campamento madrero cero aquí vale la cabaña del año tienen que ir haciendo leña pues para el invierno vale pues lo que tendríamos que hacer es eso otra casa más y luego podríamos tirar porque aquí tenemos arcilla y piedra vale que arcilla la tenemos que se va a acabar vale eso es lo que expliqué en el episodio anterior si tienen la coronita es que aquí puedes construir un no sé si se llama campamento de cincelado o algo así un campamento de cincelado que bueno podrás acabar haciendo una mina aquí y será infinito este recurso pero la arcilla se va a acabar y en este caso el hierro se va a acabar también por eso decía que sería buena idea conquistar eh jimerreuz porque tendremos arcilla y hierro infinitos y piedra infinitos ya en nuestro imperio nuestro marido es un imperio y además aquí tenemos a alguien con quien acabar que son demasiados por ahora son demasiados y están bien equipados pensaba que estaba tocando la guitarra pero eso y después de hacer la casa tendremos que hacer bueno tendremos vamos a hacer el extractor de arcilla como se llame para luego crear eh la fábrica de tejas no sé como se llaman las cosas pero me lo estoy inventando industria el horno de arcilla para crear tejas y estas tejas las venderemos en el puesto comercial que creo que estaba aquí en la factoría de comercio vale gracias por guardar automáticamente haremos la 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 factoría de comercio para vender nuestras cosillas e ir ganando pasta de esta porque necesitamos pasta para para el pueblo eh otra cosa que se que podremos decidir cuando acabemos con un campamento es si el dinero me lo quedo yo como señor o se lo envío al pueblo en principio yo no tengo forma ahora de conseguir dinero a no ser que en el futuro les cobre un diezmo o como se llame un puesto a esta gente entonces a priori cuando acabemos con un campamento me quedaré yo la pasta quería ver esta herramienta que es para quitar los arbustitos ahí está ahí está porque en el futuro ya os digo que estoy limpiando esto para hacer aquí en este montículo bueno es un montículo más o menos pequeño pero quiero hacer aquí nuestro señorío por aquí que sea un poco elevado aquí tenemos madera de sobra vale esta no conviene tocarla esta zona de aquí porque si no nos cargamos el yacimiento de animales salvajes yacimiento de animales salvajes me flipa es que tenemos aquí los ciervitos y tal vale pues sin más dilación lo primero que voy a poner antes de darle a a iniciar el juego acopio no es casas señoríos como nos llaman aquí mi dilema es si hacerlo aquí o hacerlo acá hacerlo aquí o hacerlo acá yo creo que voy a continuar en esta línea y voy a hacer un par de señoríos más pero estos van a mirar hacia el otro lado hacia la iglesia dos tres a ver tengo madera de sobra si tengo madera de sobra yo creo que podríamos hacer tres y además tienen ahí sus negocios quedan muy rectos pero bueno es lo que hay es como he hecho las carreteras y yo creo que así va a quedar bastante bien tenemos a gente cazando y tenemos a gente creando leña porque ahora en invierno que son dos meses de diciembre a febrero no son tres meses tenemos en verdad de sobra así que podríamos ir haciendo otras cosas no combustible lo voy a dejar lo que podría quitar es el yacimiento de caza para que construya más rápido vale voy a ir dejando ya hecho el tema de de la arcilla el depósito de arcilla y eso era aquí pozo minero pozo minero lo que no sé es si hacerlo por aquí no hay depósitos dentro del alcance o hacerlo aquí porque los recursos creo que lo voy a hacer aquí no hay depósito dentro del alcance no hay depósitos que me estás contando está aquí el depósito no me rayes a ver un momento que a lo mejor te demuelo hay que hacerlo encima tal cual vale vale pues ya está y hacemos un caminito que lleva Belén vamos a hacerlo recto y feo recto y feo y ya tendremos aquí arcilla y luego ya tendremos que hacer lo de el horno de Texas etc vale pues vamos a darle velocidad yo me he puesto a la X y a la Z a la X aumento y a la Z disminuye la velocidad vamos a a dejarla y se está viendo ahí un poquito mal se ha visto un campamento de bandidos vale en esta zona de aquí ya tenemos dos bandidos bandido nos interesaría esto pero es que no tenemos gente ahora si vamos ahora con 10 nos van a destruir y si nos matan una persona es una persona menos que trabaja entonces es bastante importante no hacer el payaso no queda espacio de almacenamiento para la producción eso es un problema eso es un problema aunque van a ir comiendo entonces tampoco te digo espacio habitable 5 más 3 creo que es por porque esta era doble ¿no? esta era doble que creo que cabía aquí otra casita ¡ole! mira la ermita como vamos a construir eso aquí también me vais construyendo solo hace falta llevar una madera aquí y darle 4 martillazos y ya por lo menos podremos tener ahí cuando necesitemos alguien que puede ir extrayendo la arcilla vale otro señorillo perfecto ya está preparado esto que esto no significa nada ahora mismo pero ya está preparado para que entre otra familia aquí a vivir mira es que nivel 55 por favor que vengan ya porque es que necesitamos gente no solo para trabajar sino para empezar a conquistar ya los campamentos porque necesitamos la influencia y el dinero la influencia aunque nos carguemos momento voy a parar porque esto esto es interesante de de analizar cuando nos carguemos campamentos se supone que nos dan influencia pero la influencia no la tendremos hasta que no hagamos la casa del señor el señorío lo tenemos que hacer pues por ahí vale así como como detalle para que lo sepáis y estos cuando lo vuelva a activar me vayan quitando madera de ahí tenemos 19 de madera bueno por ahora no vamos mal vamos a ir rápido tenemos 5 meses de comida que no está nada mal y aquí las casitas delante de la iglesia yo creo que va a quedar chula la ciudad otra cosa que no estoy teniendo en cuenta vale tenemos aquí tendremos que hacer granjas lino nada era centeno o sea podría ir aquí una granja de una cosa o varias granjas de una cosa y aquí varias granjas de la otra no está mal podría hacer un camino aquí delimitando esta zona fértil y de ahí ya hacia el señorío que por suerte aquí no hay fertilidad de nada lo digo porque no me gustaría construir encima de esta zona para no joder bueno aquí si o si tengo que hacerlo aquí si o si tengo que hacerlo pero no me gustaría joder esta zona porque si no luego me quedo sin recursos este es que una de eructitos hay nuevas compañías de mercenarios bien se está mudando una nueva familia perfecto 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 wow genial como os llamáis os voy a dar un besito peter peter te amo vale tenemos una persona más tenemos una persona más donde la podemos poner ya tenemos comida para 6 meses recursos en general para medio más de medio año entonces aquí en el granero es donde van almacenando cositas y aquí también que podemos hacer lo pondremos aquí pero claro esto aún ni siquiera han llevado la madera vamos a hacer tablones porque me gustaría mejorar esto un estable pequeño para que el transporte sea bastante más rápido es que no sé qué hacer aquí ya tendremos otra casa tendremos otra casa podría hacer ya el puesto comercial pero es que no tiene sentido si no tengo nada con que comerciar el horno de arcilla requiere la necesidad de combustible una vez al mes claro todo esto tiene su su qué necesitaré combustible para que esto funcione la fragua todavía no hierro no lo que no sé es si el tema de la piedra agro ganadería no sé si es el tema de la piedra si la vendo tal cual o la tengo que procesar porque la arcilla la tengo que procesar el hierro lo tengo que procesar pero la piedra aún valiendo o sea aún pudiéndola vender por menos creo que no hay que procesarla porque no veo nada con lo que procesar la piedra bueno es que las tejas se venden por más 2 y 5 2 y 5 y luego el comercio cuesta 4 tenemos tenemos por ahora vamos a meter a alguien que vaya recogiendo madera y vamos a colocar ya el horno de arcilla que es que ahora no sé si colocarlo allí por proximidad del recurso porque es una jodienda que esté tan lejos ¿sabes? o no sé si colocarlo en la de casa yo lo voy a colocar por aquí creo esta zona va a ser como zona comercial vale podría hacerlo aquí este camino podría seguir por aquí hacer una curvita y meterse en este y hacer aquí una zona comercial guay la voy a hacer aquí la voy a hacer aquí vale esto era el horno de arcilla y luego la factoría de comercio aquí como más general ¿no? venga pues que vayan construyendo eso vamos a darle prioridad máxima a este señorío vamos a darle prioridad muy alta a esto luego ya esta alta y esta se queda en media perfecto pues venga vamos a darle velocidad que si no esto se está 15 meses y no se hace nada bien bien algunos de sus familiares se han unido a los colonos residencial no personal aquí personal mira 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 else y alberts bien 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 me gusta vuestra actitud 5 6 ya tenemos un señorío más vale esto está preparadísimo ya y aquí teníamos a los de las granjitas pero claro ahora en invierno está la cosa jodida pero los pollitos sí que van haciendo pío los pollitos sí que hacen pío me estáis construyendo ya esto ¿no? me estáis diciendo que ya me estáis construyendo esto tenéis que traer aquí los recursos unos bandidos nos han robado pieles es que me cago en toda vuestra cara ¿tú dónde vas? ahí ahí eso es lo que yo quería esta esta señora me trae aquí y ahora este le da cuatro martillazos bien 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 y ya lo tenemos ya tenemos el pozo minero para hacer cositas cositas guays combustible para seis meses pues vamos a quitar al leñador un mensaje nuevo vamos a ver han dado aviso de que hay una banda de saqueadores que me rodean por la zona deberíamos seguirles el rastro vale esto es que en un año me atacarán esto es de que en un año me atacarán o sea en un año tengo que tener ya bastante más gente porque si no nos van a dar por el por donde amargan los pepinos aquí lo puedo quitar aquí no lo puedo quitar joder he hecho muy 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 en falta la pestañita de los de los de los trabajos que están activos eh lo he hecho muchísimo en falta aún no hay vallas no vale pues mira vamos a quitar uno de comida al final tenemos alimento para diez meses y vamos a ponerlo aquí que me vaya sacando allí cositas chulas vamos a darle velocidad vamos a darle a esto vida vale perfecto y nos está quedando mal ¿no? la ciudad acabo de ganar un ¡pum! una más buah esto va bien tonpopa acabo de ganar un trofeo que dice sobrevivo el primer año estupendo ahora también te digo que de ejército tendría trece personas no puedo pagar a nadie lanceros alabarderos arqueros agrupar tendría trece trece personitas pero es que son muy pocos creo tío son muy pocos lo malo es que este mira este ya está haciendo cosas tío pero ¿cuántos son aquí? son doscientos no me jodas pero ¿cuánta gente tiene tío? es que me van a quitar los van a por esto tío van a por esto tío me lo van a quitar y el dinero y el dinero ese es muy importante tío bueno esto lo he perdido ya realmente esto ya lo he perdido no sé es que yo creo que los ha contratado pero ¿de dónde sacó la pasta tío? me parece injusto muy injusto nada esperaremos un poco más y si veo que vienen a por nosotros pues a lo mejor intentamos guardamos partida intentamos hacer ese ataque y si muere alguien pues reiniciamos porque realmente no quiero joder la partida por precipitarme ¿sabes? oferta de puesto de tejidos para que suban de nivel pero por ahora creo que no podemos no deberíamos vale quedaría espacio para una familia más así que a lo mejor tengo que hacer una casita más por si acaso me vienen aquí esto lo podemos hacer doble pues venga no 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 pero estamos mirando hacia allá venga va eso me lo vais haciendo también y con prioridad máxima aquí ya tenemos alguien trabajando se supone vale ya va sacando cositas aquí ya están le falta meter un tronco y una piedra vamos a darle velocidad a esto y aquí no han llevado nada bueno no pasa nada no pasa nada 1,2,3,4,5,6,7,8 más uno es que la casa esta que tiene doble puede obligar una familia más aunque el símbolo salía aquí en este lado esto es un cobertizo aquí no creo que metan a nadie no me jodas ya llevan el tronco lo llevan directamente donde lo talan claro porque el almacén lo tengo sin gente el almacén lo tengo sin gente yo pondría 9,5 meses tenemos dos personas libres donde puedo poner a esa otra persona en el almacén que claro el almacén es importante tío o quiero que construyan rápido realmente vamos a hacer tablones vamos a hacer tablones porque necesito gente necesito tablones para construir luego edificios más elaborados así que vamos a dejarlo así mira, mira que guay mira, mira cuando pones el de estos cinematográficos baja la velocidad así que lo vamos a quitar aumentamos al máximo al máximo sacando agua del pozo si me gusta la industria bien señorío completado y esto al 65 esto está súper súper guay Nashol reclamada mira, mira es que ya lo han hecho tío y están reclamando esta los cabrones van a saco van a saco tío mira ya se los han cargado y ahora van a por el otro solo nos queda verlo ver la batalla ala ya me lo han quitado tío yo puedo ponerme aquí no, no puedo ponerme ahí me lo han quitado tío los malditos mercenarios es que ¿dónde sacan la pasta? ¿cuánto vale contratar mercenarios? 30 de pastas que no tengo tío vástagos de la avaricia es que sinceramente no entiendo cómo pueden tener tanta pasta para contratar no lo entiendo no no lo entiendo pero esta sería la zona es que están muy lejos los recursos tío qué cabrones esta será la zona que conquistemos y ya van los ha disuelto o no creo que irán para aquí no van a tocar los huevos tío 6, 7 si viniese una familia más a lo mejor sí que podríamos hacer frente vamos a esperar vamos a esperar dándole velochite vale ya está la zona de arcilla que no puedo hacer nada todavía ahora deberían construir esto el problema es que no tengo dinero y esto creo que me va a joder un poquito la vida ¿por qué me va a joder la vida? porque no tengo dinero para abrir una ruta comercial ¿y esto por qué está bajando tío? viene a iglesia a 1 ¿ha venido otra familia? somos 8 ya hostia pues a lo mejor sí que puedo crear ahora 16 16 es un buen número va a atacar ¿podemos probarlo? un momento que tenemos dos personas ahí y esto está bajando 7 y 5 7 y 5 tenemos uno haciendo tablones 5 tablones buenos son esto lo van a construir en breves podría poner vamos a poner uno aquí que me recoja vayas que esto ya está esto ya está libre vale vale si veo que vienen no los ha disuelto claro es que los puede llamar en cualquier momento al ser mercenarios los llamas y duran un tiempo y luego se disuelven como como un azucarillo en un vaso de agua vamos a dar la velocidad esto lo van a construir ya pero ah que jodiendo no voy a poder vender claro el dinero he hecho aquí un se ha detectado un ejército bajo las órdenes de otro líder ¿dónde? ¿dónde las ha sacado? están viniendo por aquí tío nada nada vamos a hacer una cosa voy a guardar la partida vamos a arriesgarnos a ver si conseguimos el campamento este y si muere alguno cargamos y nos jodemos pero así lo vemos todos vamos a guardar aquí en beta land vale esto es de ayer perfecto reescribimos y vamos a sacar nuestro ejército de soldados soldados de a pie ah no 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 soldados de a pie no tenemos 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 lanceros y tenemos 16 pues agrupaos aquí amigos míos cuidado estás a punto de quedarte sin madera vale vale veníos aquí y la madera que dice si tengo 34 estás tonto que vamos a darle un poco más de velocidad lo malo ahora es que cuando mira ya van aquí a prepararse ya van a prepararse el ejército viene por ahí no sé si viene a por mí pero viene muy rápido es que me va a dar tiempo que no me da tiempo unos bandidos que populan por la zona nos han robado recursos están ocultos venga hombre y mi ejército vale ya vienen moviendo tus unidades es que porque no van los vídeos selecciona las unidades con el botón izquierdo del ratón mantén pulsado y arrastra para encernar varias unidades da órdenes a las unidades seleccionadas con el botón derecho del ratón mantén pulsado y arrastra para que se formen en línea mantén pulsado al mientras arrastra para mantener la formación mientras las unidades obedecen órdenes mantén control y botón izquierdo para hacer puntos de ruta entendido vale la fuerza de combate de tus unidades depende de muchos factores la posición la moral la fatiga y la eficacia es un multiplicador de ataque y defensa pues que tiene 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 en cuenta estas cosillas entonces tenemos aquí a nuestras unidades que las vamos a mandar ya hacia aquí porque viene el ejército este que está en el bosque o sea no os creáis que no está o sea mira lo vienen por ahí venían a por el campo son 16 si muere alguien de los míos lo dejamos vamos a colocarlos aquí y esperaremos a ver si vienen ellos porque cuando están cansados la eficacia baja ¿sabes? y el otro ejército ya viene por aquí tío nos van a dar por culo un poco ¿sabes? también podemos hacer la triquiñuela de irnos por aquí y robar el campamento ¿vale? si muere alguien haremos esa triquiñuela pero en vez vamos a esperarles aquí eficacia 101% me cago en la leche no vamos a hacerlo vamos a robar el campamento sin prestar batalla es poco honorable ¿verdad? pero pero el honor no me da de comer ¿sabes? entonces vamos a hacerlo de esta forma estos que vengan por aquí estos se van a pegar con estos y yo me voy a robar el campamento madre mía lo bueno es que no me van a atacar a mí estos no me están atacando y se van a pegar con estos y yo voy a ir con una ratita vale porque al final estos son mis mis granjeros que nos han dado armas no sé quién y robamos este campamento chavales mira 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 ahí está chaval un mensaje nuevo al rebuscar entre las pertenencias del enemigo encuentras algunas provisiones y recursos podrías enviárselas a tu pueblo que tanto las necesita o podrías quedártelas para mí vale creo que las voy a enviar al pueblo creo que las voy a enviar al pueblo por la razón de que me gasté el dinero del pueblo en hacer unas gallinas y unas zanahorias y necesito dinero para abrir una ruta comercial para vender cosas si no tengo ese dinero para abrir la ruta comercial no podré ganar dinero vendiendo cosas entonces se lo mando a la ciudad más cercana listo 101 perfecto vamos a poner pausita tenemos aquí esta zona y vamos a ver como se pegan no puedo hacer más zoom ahora no me deja hacer más zoom pero que pasa ah vale tenemos aquí nuestro ejército y aquí se van a pegar o sea están están justo 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 en nuestra zona malditos nada vamos a ver como se pegan y yo creo que ya podría disolver vamos a a quedarnos aquí para ver lo que podría pasar y vamos a ver la batalla aquí en directo lo 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta pedazo de batalla infantería mercenaria versus bandoleros bandoleras mi vida yo no la puedo vivir así un momento lo podemos ver de esta forma se van a pelear mira mira ya entran en ya entran en situación imaginas que me matan ahora atacad atacad mis valientes guerreros esa es esa es ahí 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 dale 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 eh hostia que susto me da vamos vamos come on le van a reventar mira 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 los los bandidos ay bandidico estáis perdidos eh que guapo ahí ahí pegaos bien soy una ratita eh pegaos pegaos vamos a hacer una captura de pantalla de esto eh tropa disuelta bien yepa que me estoy rayando ahí ahí se han disuelto las tropas vale pues ahora eh lo que nos interesa es disolver nuestro ejército tenemos que volver aquí para disolverlo ahora si irán al campamento que ya he saqueado yo y se van a encontrar pues que no hay nada que saquear y esto tienen que dar unos martillazos ahí corred corred equilibrada una posición mantener posición ceder terreno la formación retrocede wow eso está guapo eh alerta de proyectil que guapo mira aquí están los cadáveres el campo de batalla podríais venir aquí y robar armas ¿no? y ropajes y cosas hasta luego amigos venga pues os disolvéis si estáis dentro ya ¿me estás contando? porque no puedo disolverla ahora venga bien hecho ya podéis volver a vuestros quereceres y vamos a ver aquí el comercio ¿veis? necesitaba 25 para empezar a vender tejas y tenía 10 podía haber empezado a vender piedra pero creo que así iba a ir bastante más rápido o sea tenemos una familia produciendo 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 arcilla y tenemos pieles también las pieles las puedo vender las pieles las puedo vender las pieles las puedo procesar me voy a llevar un chasco ¿eh? ah pringaos ya tenéis suficiente dinero no me toquéis lo que no hay que tocar ehm curtiduría esto sería interesante también ¿eh? lo voy a hacer para poder ir vendiendo vale vamos a hacer aquí un caminito vamos a sacarlo de aquí lo llevamos por aquí y lo unimos aquí es como un camino así un poco natural ¿no? estaría bastante vamos yo lo haría ahí y podemos hacer aquí la cortiduría he hecho la cortiduría ¿no? podemos hacer por aquí alright entonces podríamos quitar al que está cogiendo aquí arcilla te quitamos y hacemos que aquí vaya generando un poquito más de bueno un poquito más no que hagas tejas hazme tejas y luego las venderemos vamos a tener que ir haciéndolo todo poco a poco porque si no venga vamos a darle velocita joder los controles se ha detectado un ejército bajo las órdenes de otro líder más ejército o esto al rato lo aviso de este ¿veis? necesito mil de influencia para reclamar entonces a lo mejor sería conveniente hacer ya nuestro señorío ¿no? vale campamento de madera por favor ¿me vais quitando madera de aquí? ¿qué quiero hacer aquí mi la casa del señor? por favor muchas gracias venga a esa velocidad me construís aquí la cortiduría aquí ya hay gente trabajando vale ya está reabastecido ya va haciendo tejas perfecto las podremos vender aquí lo que voy a hacer en comercio es abrir ya una ruta comercial recordad que aquí cogimos esto para que las rutas tuviesen un coste máximo de 25 vale que a lo mejor esa ruta costaba bastante más y así nos hemos cubierto ya un poquito las espaldas en este sentido para no gastar tanta pasta aquí nos darían 8 vamos a abrir esta ruta y cuando pongamos aquí a alguien esa ya podrá vender ¿veis? la piedra se puede vender y los bloques se venden por 6 por 2 menos aquí ya puedo aquí ya podría vender pero bueno nada 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 me equivoco ahí está vamos a darle más velocidad a esto la cabaña de leñador también te voy a decir que me deforestes esta zona de aquí ¿qué te parece? que te podría quitar a ti bien 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 esto va bien tío aquí tenemos a alguien viviendo no vale tenemos espacio para uno más en cuanto venga uno más tendremos que hacer otro para que no pare la fiesta don't stop the party ¿qué me estáis construyendo? ¿me estáis construyendo ahora mismo? esto ¿verdad? sí me estáis trayendo aquí cosillas tenemos madera tenemos tablones el de los tablones lo voy a quitar porque para hacer mi señorío que es aquí esa señoría necesito 20 tablones 15 de piedra no tenemos gente cogiendo piedra fuck vale no tenemos gente cogiendo piedra pues va a tocar hacer va a tocar hacerlo pues nada tenemos que hacer el campamento el campamento de cincelado vale a ver esto lo podemos hacer donde queramos pero claro nos compensa hacerlo aquí vamos a hacerlo ahí tío y aquí sacamos este camino recto que feo pero bueno todo esto se puede cambiar más adelante es feísimo esto ya se cambiará más adelante vale el campamento de cincelado es que necesitamos sacar piedra tío nos hemos quedado con 5 y para el señorío necesitaremos cosillas vamos a darle un poco de velocidad el campamento madrero va bien vamos sacando bien 30 de madera 10 de tablones perfecto tenemos compañeros de mercenarios vale esto va bajando pero bueno va bajando pero le hemos puesto un límite y tenéis comida ya de dos tipos vale os haría falta tejidos 7 8 9 esto a ver si me lo construís ya y podemos ir haciendo un poquito de enfermedad uy 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 aquellos que caen enfermos pueden pausar sus labores aunque una dieta variada estimula la inmunidad de las enfermedades tienen acceso a las hierbas podría acelerar la recuperación de los enfermos no me jodas tío ¿y dónde está eso? tienen acceso a las hierbas suena suena mal pero ¿dónde está lo de las hierbas? leña esto me da vallas esto me da carne ni pieles esto no me da una mierda la taberna me da entretenimiento fosa fúnebre pues para meter a gente ahí agro ganadería esto es un terreno de cultivo alquería pastura molino mira el molino está guapo aquí industria comercio pues no lo veo amigos mira aquí están las opciones no lo veo así que nada hierbas pues perfecto ¿alguien puede hacer aquí su su desto de hierbas? ok panadería sastrería puerto de manzanas no lo entiendo pero bueno vale aquí esto ay pobre pues no sé quién sería esa persona venga falta una madrita aquí ¿quién me la trae? por favor es que el bicho este está jodidísimo añado un espacio podría comprar otro buey tío a ver los encargos se pueden necesitar una vez al mes vamos a subir esto de nivel vamos a subirlo de nivel porque necesitamos más transporte tío porque no puede ser que cuando quiera construir dos cosas estén un mes para traerlos los materiales vale necesito martillazos aquí vale un momento joder digo mucho vale 789 tenemos dos personas construyendo lo cual no me gusta porque necesitaríamos vamos a poner a alguien aquí de hecho tenemos dinero como hemos hecho la vaina esa tenemos dinero de sobra ¿qué te parece? tablones piedra tablones vamos haciendo tablones vamos haciendo vamos a dejar vamos a dejar estos dos hasta que construyan esto y lo pondremos porque dinero como digo ahora tengo de sobra durante un tiempo vamos a dejarlo que construya y luego lo metemos en en la piedra creo que es buena idea creo que va a ser la peor idea del mundo la runita ya que empieza una construcción curtiduría vale pues mira he cambiado de idea vamos a poner a alguien en la curtiduría para que vaya haciendo allí mano de obra de mientras ahí está ahí está que vaya creando cuero y hemos acabado con el establo pues vamos a comprar otro buey 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 vamos a comprar otro buey para que lo puedan utilizar ahí está guapo el establo lo que no sé si no ponemos aquí a nadie building ID 97 no sé si no ponemos aquí a nadie si no van a usar esos bueyes sería una gilipollez ¿no? tenemos dos de dos perfecto campamento de cincelado lo tenemos curtiduría ha sido bonito mientras ha durado ¿verdad? te vamos a meter aquí para que me cinceles me he equivocado sus trabajadores buscan piedras en los nacimientos de piedra de la zona no yo creo que lo he hecho bien porque como este había que ponerlo encima claro esto es un pozo minero hay que ponerlo encima pero aquí podrían recoger aquí no hay que ponerlo encima porque si lo pones encima te lo cargas vale perfecto pues nada vamos a dejarlos así recogiendo piedra que los tablones van vamos a darle velocidad va poco a poco el de los tablones la madera don't stop 42 de madera creo que es suficiente vamos a quitarlo de aquí vamos a quitarlo de aquí y vamos a ponerlo vale vale ¿qué significa esto? significa que podemos subir un señorío de nivel y creo que lo vamos a hacer vamos a hacerlo sí, sí, sí para arriba prioridad máxima vamos a poner a alguien porque al tener también el cuero si os fijáis ya teníamos tejido oferta de dos alimentos diferentes combustible iglesia y agua y eso nos ha permitido subirle a nivel 2 y después podremos ponerles un oficio que eso está guay el excedente de persona que tenemos creo que lo vamos a poner en comida es que deberíamos empezar a hacer ya no, no no voy a meter todavía en cultivos es que no tengo agente para meter en cultivos ni de coña vamos a quitar a este de aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a poner otro en caza por ahora necesitamos ir abasteciéndonos para el invierno y dame velocidad que creo que este episodio se va a acabar viendo la casa de nivel 2 en construcción traedme ahí los tabloncillos mírate esto tío está guapísimo está quedando chula ¿no? uuuh que ha sido eso se ha avistado un campamento de bandidos ¿dónde está? oh el mismo de antes el mismo de antes pues mira si osan atacar haremos la misma tirqueñola de antes ¿vale? porque ahora ¿cuántos puedo sacar? 17 no me interesa perder a nadie venga va traedme el tronco que lo estoy viendo que está ahí ¿dónde vais con eso? y se va ¿dónde vas? ¿dónde va? por curiosidad ah se va para adentro vale mira vamos a hacer una cosa ¿dónde estaba la zona del centeno? vamos a hacer un camino por aquí que llegue más o menos hasta la zona donde vamos a hacer el señorío y así nos va a tener que hacer esa señora señora vamos a continuar este camino de aquí vamos a seguir el terreno este vale vamos a hacer ese caminito por ahí por ahora que suba a la colina perfecto me gusta vale así a lo mejor la mujer ya no tiene que irse por ahí a tomar viento a coger la madera 52 de piedra paramos piedra paramos piedra obviamente paramos piedra toma ya paramos piedra y hacemos tablones tablones está al máximo granero granero me cuesta mucho decidir qué es lo que debería hacer tío porque como no he jugado una partida así larga no sé en el futuro qué voy a necesitar ¿sabes? vamos a pausar y vamos a pensar a ver necesitamos hacer la casa del señorío la casa del señorío 20 tablones ya tenemos al máximo haciendo tablones a lo mejor necesitamos mucha piedra nuevo bloques los bloques cómo se hacen ¿lo veis? ¿por qué yo no? apiario no sé si estoy yo borracho o no veo dónde se hacen los bloques cementerio no veo dónde se hacen los bloques me lo decís en comentarios si lo sabéis pero no lo veo yo facturía de comercio ¿podríamos vender cosillas de mientras? es que tenemos pasta de sobra tío metemos en el almacén venga vamos a meterlo en el almacén que coja recursos ahora que vacíe estos almacenes de aquí y se lo lleve al general porque si no 82% chaval ey 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 un momento vale 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 vamos a dejar aquí un par de casas más haciéndose pero hacia este lado porque a lo mejor no está veniendo gente por se aproximan saqueadores bueno eso lo tenemos controlado mira ya van ya vienen ya vienen para aquí ya vienen hacia estos entonces vamos a hacer la misma triquiñuela eh vamos a hacer la misma triquiñuela pero creo que eso que eso será en el siguiente episodio vamos a acabar de ver como se construye esto y lo dejamos por aquí porque ya van 52 minutos y tampoco quiero que sea esto una película ¿sabes? tres recursos a ver controlando el ejército ese no lo tengo que sacar ya lo tengo que sacar ya y creo que este episodio puede acabar super guay vamos a guardar otra vez como una ratita asquerosa y vamos a llamar a nuestros nuestros fieles lanceros vamos a ponerlo aquí ahí está ahí está y mientras se peleen ellos porque estos vienen a por nosotros por lo que parece no sé si vienen a por nosotros pero por si acaso os vais a mover hacia aquí sí vienen a por nosotros podríamos hacer la ratita claramente vienen a por nosotros pero por aquí viene un ejército ¿no? tendrá que salir de los bosques ya podríamos acercarnos al ejército del otro y cuando se empiecen a pegar irnos como unas ratas vamos a ir hacia aquí para que se junten con los otros alejaos 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 colocaos aquí descansad un poquito mira por aquí vienen los arqueros descansadme aquí un poco y si vemos que viene hacia nosotros nos vamos directamente por el campamento vale pues no está ya está le hemos hecho la triquiñola otra vez se la hemos hecho estos van a por los arqueros oye que rata pero es lo que hay tío yo no tengo dinero se van a pelear allí toma al rebuscar entre las pertenencias hemos encontrado recursos tal 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 nada a mis arcas así ya tenemos un poquito de pasta y aquí os volvéis a casita amigos amigos os volvéis para casita y aquí los arqueros estos se van a pegar a saco mira mira que guapo vamos a verlo en directo uy ¿dónde están? aquí se están pegando ya chaval claro los arqueros no deberían no deberían atacar tío que están en vuestros ahí ahí indiscriminadamente chaval le suda bastante lo que viene siendo el vale pues nada otra victoria para mí que rata mira 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 esto vamos a acabar el episodio con esto mírate esto aquí tenemos un señorío de nivel 2 veis la casa es como más casa ¿no? menos cobertizo y más casa y está muy guapo yo también tengo que agachar un poquito para entrar ahí tenemos la casa ahí tenemos el baño y nuestro huertecito aquí de lechugas en este caso aunque yo ahora lo haya puesto de zanahorias y aquí está la diferencia entre unas y otras la valla ya es de madera esas son de palos está bastante guapo y aquí podríamos ahora crear un oficio ¿vale? entonces ¿qué haría el oficio este? por ejemplo este permitiría la producción de herramientas lanzas y armas imagino que le tendríamos que pasar o sea que necesitaría recursos ¿no? aquí podría ensamblar piezas de madera aquí crear esto lo voy a investigar ¿vale? y en el siguiente episodio lo vemos a ver qué le ponemos porque ahora mismo no sé qué deberíamos ponerle disolvemos el ejército y creo que este episodio lo podemos dejar por aquí ya hemos conquistado dos zonas le hemos dado un poquito de dinero al pueblo un poquito de dinero para mí por mi cagada ¿vale? eso no lo hagáis vosotros de crear gastar un montón de dinero aquí al principio porque luego vais a necesitarlo para abrir las rutas comerciales que en mi caso pues ya he abierto la de la de Texas y aquí no tenemos trabajando nadie porque realmente no necesitamos el dinero cuando tengamos más excedentes de esta bueno excedentes son todos porque no los utilizo pero cuando tengamos más de esto ya lo venderé y punto aquí tendríamos que ir generando para que la gente tenga 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 producto que realmente no tienen nada ahora mismo pero bueno una región está siendo reclamada ya basta tío con que no me reclamen esta necesitamos la casa del señor ya pero ya trece tablones por favor ¿dónde estoy? ¿me podéis hacer más tablones tío? que estáis ahí cuatro trabajando en tablones ay no me jodas que me he equivocado ah no que susto sois dos en tablones tío ¿qué pasa? no hay nada almacenado pero queréis hacer tablones yo creo que se buguea esto muchísimo porque no lo entiendo no lo entiendo pues nada vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado hemos avanzado no bastante pero yo creo que vamos en buen camino ya hemos hecho aquí la curtiduría otro ejercito tío ah eran estos de aquí iros por allá zurrar mierdas con un látigo tío hemos hecho la curtiduría hemos hecho el horno de arcilla hemos hecho aquí también el campamento de cincelado y el pozo minero que iremos asignando y desasignando a placer y aquí tenemos ya de camino dos casas más para que venga gente porque me he fijado aquí que teníamos esto al máximo pero no teníamos aquí espacio para que la gente viniera a esta maravillosa ciudad espero que te haya gustado os dejo aquí una vista de más o menos como va nuestro querido poblado que pronto se convertirá en ciudad y nos vemos en el siguiente episodio venga un besito hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio